Antes de la pausa, déjeme contarle protocolo, cheque por favor, este protocolo antiterrorista por conjuro. ¿Para qué? Para recuperar un amor. Ocurrió en España. Esto ante el reporte de un sujeto que colocó un objeto sobre las vías del tren. Bueno, ya sé que en España el tema del tren y el terrorismo, pues los pone muy nerviosos. Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad. Al llegar, notaron que se trataba de una piña y los nombres de dos personas. La investigación los llevó a un hombre de 38 años que confesó que quería recuperar a su novia. Esto provocó un atraso de varias horas en el transporte público, en el tren, y que además su expareja solicitara una orden de restricción. Ahora sí que el conjuro le salió todavía peor. El tiro por la culata por el conjuro. ¡Qué cosa! Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.